¿Qué onda? ¿Cómo estás? Esto es Emanuel Asesorías y aquí aprendes porque aprendes. Hoy toca un vídeo de química. El tema es reactivo limitante y en exceso. Vamos a calcular todo. Y lo primero que deben de darte es la reacción química. El problema dice lo que estás viendo aquí. Balancea la ecuación, calcula el reactivo limitante, el reactivo en exceso y la masa que se produce de óxido. Y lo primero que hay que hacer es balancear el ejercicio. Fíjate. Aquí tenemos aluminio más oxígeno y produce este compuesto. Vas a hacer lo siguiente. Pones aluminio y oxígeno. Debemos de ir equilibrando la reacción. ¿Cuántos aluminios hay acá? Acá hay uno a la izquierda y a la derecha hay dos. ¿Ok? Entonces no puedes tener eso. ¿A quién hay que agregarle más? A la izquierda. Tú puedes agregar siempre los números que falten en grandote. Y al principio de la fórmula. Ya con este dos tenemos dos aluminios. Tenemos dos aluminios, dos aluminios. Ahora, el oxígeno. Aquí hay dos y aquí hay tres. Dos a la izquierda y tres a la derecha. ¿Dónde hay más? A la derecha. ¿A quién hay que agregarle? Al que tiene menos. Es decir, aquí. Y siempre tú vas a empezar con el número más pequeño, que es el dos. No el uno, el dos. A ver, si le pones aquí un dos, vas a decir que ya tienes dos por dos, cuatro oxígenos. Borras tu tablita y ya tienes cuatro. Pero acá sigue habiendo tres. Aquí no hay número. Le vas a agregar un número. Siempre empieza por el número dos. Y estamos en el oxígeno. Multiplicas dos por tres. Dos. Dos por tres son seis oxígenos. Ok. Ahora acá ya tenemos menos. ¿Quién sigue del dos? Lo borras. Del número dos sigue el tres. Y ya no van a ser cuatro. Porque tres por dos son seis. Y ya tenemos. Pero fíjate. Como estuve moviendo y borrando, debo de checar otra vez el aluminio. Acá, ¿cuántos aluminios hay? Dos por dos es cuatro. Borras y pones cuatro. Y acá, pues, este dos ya se quedó obsoleto. Y ya sabemos que debe de haber cuatro. Y ese es el primer paso. Balancear. El cuatro, tres y dos es lo que nos interesa. Ahora sí, siempre vas a calcular y a colocar la siguiente información. Vas a poner la masa. Vas a colocar el peso molecular. Y los moles. Donde siempre vas a tener estas tres variables y las colocas en orden. Y acá igual. Tienes la masa, el peso molecular y los moles. Por eso se llama reactivo limitante y reactivo en exceso. Estos son los reactivos. Debes de tener la masa. Y el problema que leímos decía que de aluminio hay una masa de 60 gramos. Y de oxígeno hay una masa en gramos de 127. Eso es importante. Ya lo tienes. Siempre te lo deben de dar. Ya tenemos el cuatro, tres y dos que faltaba. Es decir, la balanceamos. Ya hicimos lo más tardado. El peso molecular lo vas a calcular de la tabla periódica. Fíjate. Aquí tenemos aluminio. El aluminio en la tabla periódica dice que tiene una masa en color rosita. Vamos a tomar dos decimales de 26.98. 26.98. Si quieres tomar más decimales, está bien. Ok. Y aquí solamente la fórmula de azul. Solamente lo de azul. Este era un aluminio. Solamente lo de azul. Este era un aluminio. Vale eso. Estos son dos oxígenos. Solamente lo de azul. El 3 no lo veas todavía. Son dos oxígenos. Vas a poner los dos oxígenos por lo que vale en la tabla periódica. Lo ves en color gris. Dice 15.999. Ese siempre toma lo redondeado como 16. Y 2 por 16 nos da a 32. Y ya que tenemos la masa y el peso molecular, fíjate. Por eso yo coloco este orden. Para los moles vas a dividir masa entre peso molecular. Es una división. Aquí le pongo entre. Con la calculadora divides 60. Entre 26.98. Y nos da 2.22. 2.22. Y son mol. Acá igual. Masa entre peso molecular. Con la calculadora. 127 entre 32. Te da 3.96 mol. Esto es lo primero que buscamos. Es para saber quién es reactivo limitante y en exceso. Entonces ya tenemos toda esta tablita llena. Y siempre vas a colocar así este orden. Masa peso moles. Masa peso moles. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a irnos acá. A estos números. Si te das cuenta. Acá tenemos 4. Y acá tenemos 3. Son 4 aluminios y 3 oxígenos. Vas a hacer siempre la división. Identificas. ¿Qué número es más grande? El número más grande en esta ocasión es el 4. Vas a dividir siempre el grandote. Que son 4. En este caso. Entre el pequeño. En este caso el 3 es pequeño. Son 3 oxígenos. Coloca su fórmula. Y divides 4 entre 3. Nos da a 1.33. Muy bien. Ahora vas a percatarte de estos datos. De este. Y de este. Los estoy semi encerrando. Y vas a hacer lo mismo. Pero siguiendo el orden que seguiste acá. Primero dividiste el 4 entre 3. Ahora. Como primero empezaste con el aluminio. Acá no importan los valores. Empiezas con el aluminio. Porque fue el más grande. Entonces este aluminio ya no es 4. Ahora el aluminio es 2.22. Lo colocas acá. 2.22. De aluminio. Entre. Acá abajo decía el oxígeno. Porque era el menor. Pues tomas ahora estos del oxígeno. 3.96. 3.96. De oxígeno. El chiste es de que arriba quede aluminio y aluminio. Y abajo lo mismo. Oxígeno y oxígeno. Y divides. Vas a dividir 2.22 entre 3.96. Y nos da 0.56. Estos resultados. Es un valor solamente. Lo subrayo. Y te vas a preguntar. A ver. Fíjate. Hay dos opciones. Si de este número. A este número. Aumenta. Si este número. A este número. Aumenta. Significa que este de arriba. Como aumenta. Es el exceso. Pero no sucedió eso. De este número. 1.33. A este número. 0.56. Disminuyó. Como disminuye. Lo que disminuye. Se dice que es reactivo limitante. ¿Quién? Este. Por lo tanto. El reactivo limitante. RL. Es el aluminio. Y por ende. El que sobra. El oxígeno. Es el reactivo. En exceso. Entonces. Esta información. Hay que colocarla. Reactivo limitante. Fue el aluminio. Y el reactivo en exceso. Es el oxígeno. Y siempre te voy a dar un tip. El reactivo limitante. Es el más importante. Fue el aluminio. Ese. Enciérralo. Lo que yo encierro. Sé que es el limitante. Y el otro. El oxígeno. Es el exceso. Ya tenemos. Balanceada la ecuación. El reactivo limitante. El reactivo en exceso. La última pregunta es. ¿Cuánto óxido de aluminio. Se produce. En la reacción. Como te dice. Se produce. Se entiende que es el producto. Este es el óxido de aluminio. Para calcular ese problema. Vamos a utilizar el reactivo. Limitante. Estos datos. Pero. Vamos a calcular. La masa. El peso molecular. Y el número. De moles. Lo que fue reactivo en exceso. Ya no se requiere. Lo voy a eliminar. Entonces. Nos está pidiendo. Cuánto se produce. Los productos. Son los de la derecha. Esta es la interrogante. Es lo que queremos. Ok. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar. Por el peso molecular. Aquí lo voy a hacer. Fíjate. Solamente en lo de azul. Tienes aluminio. Tienes dos. Dos aluminios. Por. Y. Oxígenos. Tienes tres. Solamente lo de azul. Y lo vamos a multiplicar. Vamos a requerir la tabla periódica. Ya lo habíamos usado. De hecho. El aluminio. Estás viendo que es 26.98. Su masa. 26.98. De hecho. Ya la teníamos. ¿No? 26.98. El de uno. Pero aquí son dos aluminios. Por eso lo vamos a multiplicar. Dos por su masa. Y oxígeno son tres. Por la masa. Que es. 16. Y multiplicas dos. Por 26.98. Te da 53.96. Y multiplicas tres por 16. Te da. A 48. Y vas a sumar. 53.96. Más. 48. Esta suma nos da. 101.96. Es el peso molecular. 101.96. Ya lo tenemos. Nos pide la masa. Primero tienes que tener este peso molecular. Y el número de moles. Pero como lo calculamos. Vamos a hacer una regla de tres. Ya que usamos los datos del limitante. Esto es el reactivo limitante. Vamos a requerir el limitante. Con el que nos pide el problema. Con este producto. Porque te pide la masa de lo producido. Del producto. Y vas a usar también este número de moles. No nos pide los moles. Pero lo vamos a calcular. Le vamos a poner X. Es la interrogante. Y fácil. Hacemos la regla de tres. Fíjate. 4 es a 2. 4 es a 2. 2.22. Flecha. ¿A cuánto será? Y le pones X. Y recuerda que es una regla de tres. Porque tienes tres datos. Multiplicas. Cruzado. 2.22. Por 2. Entre 4. Y esto nos da la cantidad. Aquí en X. Que lo pongo de una vez acá. De 1.11. ¿Qué? Moles. Eso no nos lo pedía. Pero se requiere. Y ya. Que tienes. PM. Y N. Calculas la masa. La fórmula de masa en química. Dice que necesitas el número de moles. Por el peso molecular. O sea. Vas a multiplicar. Este valor. Por este valor. Lo reemplazamos. Para que lo veas. Moles. 1.11. Por el peso molecular. 101.96. Y así de fácil. 1.11. Por 101.96. Es el resultado. Lo voy a colocar acá. 113.10. 17. Y es lo que nos pedía. La masa. Se mide. En gramos. Este es. El resultado. Final. Del ejemplo. En el manual de asesorías. Espero te haya gustado. Suscríbete ya. Saludos. Desde México. ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.